Bueno pues, muchas gracias. Los avances que se han hecho es simplemente reforzamiento de la estructura en general, de todo el edificio, porque digamos según los estudios que se hicieron, pues no era que estuviera tan muy bien construida como se pensaba en una época. Entonces se hizo unos estudios para un reforzamiento estructural de unas pantallas. El avance que se ha hecho, pues se han tumbado algunos muros para crear las salas que se van a colocar para el museo y pisos por el momento. ¿Muros cuántos tuvieron que ser derrumbados? Pues muros en sí lo que hicimos fue unir y cortar algunos y unir, pero así que nos haya tocado tumbar muchos, no, simplemente acomodar. Eso fue lo que hicimos para que nos completara lo de las salas. ¿Cuántos soldados o personal del ejército se encuentra laborando en los trabajos que se están realizando en el centro histórico? En este momento pues tenemos ocho soldados profesionales que vienen de algunas unidades de ingeniería y tenemos un maestro general que también fue aquí soldado del Díaz y ahora es maestro. Tenemos un ingeniero civil que es el diseñador, que es el ingeniero Venegas. Está también el ingeniero Héctor Díaz, pero él también es de la reserva, es oficial. Y estoy yo como arquitecto y que también soy capitán del Ejército Nacional. ¿Han vinculado ustedes también a pasantes de la universidad y brindándoles la oportunidad de que puedan conocer más sobre el centro histórico y también adquirir mayor conocimiento en la parte de ingeniería? Eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque estos muchachos, además que en este momento están aprendiendo básicamente todo, es muy diferente lo que uno ve en el aula y es muy diferente cuando ya tú lo estás aplicando. Que en este momento ellos lo están aplicando desde la parte del subsuelo donde tienen que hacer sus zapatas, sus vigas, sus cálculos, eso. Y ya lo están aprendiendo, la mampostería. Inclusive por ahí vi una foto ayer, estaban intentando como que eso es bueno, que se unten y están aprendiendo eso. Que eso es interesante y más aquí desde nuestro lindo departamento de Casanare. Creo que ellos vienen de Unitrópico, de la universidad. Entonces es genial. También van a ser parte de la historia. Sí, claro. Ellos van a pasar a ser parte de la historia porque colaboraron. Porque no solo también, también tenemos los que están unos estudiantes también que están haciendo pasantías de arquitectura, que están haciendo también algunos trabajos colaborando como estudiantes. Ya de último grado de arquitectura. ¿Para cuándo cree usted que se terminarían estas obras? Pues estamos haciendo todo lo posible. Como hemos tenido tantos contratiempos, pero ya gracias a Dios pues ya estamos como nivelados. Pues la idea es al 30 de diciembre pues todavía estamos básicamente dos meses. Pero si no alcanzamos pues no creo que nos demoremos un poco más. Porque ya vamos a empezar a hacer todo lo que son aclavados de obra gris. Es decir, si no es regalo de Navidad, es regalo de reyes. Pues sí, Dios quiera que sí. Eso sí está. Pero la idea es hacernos muy bien y que las cosas queden como se quiere para que esto pase a ser parte de estos dos barrios que les va a generar un cambio total. Más que todo por seguridad. Porque tú sabes que donde está presencia, hay presencia de ejército, entonces la seguridad cambia. En todo sentido.